bueno gente tenemos una tienda por aquí como siempre que el externo supuestamente día va a salir el multiverso de marshmallow a ver qué onda si es verdad que el externo hay a ver sí exactamente exacto señor y señor estamos aquí en televi noticias este me lo verse hoy regreso todo todo de marshmallow ok sinceramente muy 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 o sea muy random que haya vuelto pero está bien está bien sinceramente me aparece a mí bien lo que pueden ver todas las cosas de la tienda una vuelta sexy que no salía como hace más de dos meses creo yo el pollo también que no salía como un poquito más de un mes ok en fin si ya sigue todavía hasta el 31 obi-wan que no vi todavía sigue allí también jefe maestro delta 1 y los lotes y packs ok bueno a ver muestro cosa por cosa súper rápido para que el lote de pues el tema lo verse creo que con otro estilo no 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 es reactivo de su mochila la picota que se ve piola la skin marcha de teach de a su mochilita que es reactivo que se ve muy muy curiosa que las picotas no sé si tiene un segundo tío no que hizo baile también ok todo esto vale 2600 pavos creo que mejor renta a comprarse todo el pack porque por acá tenemos la skin con su mochila y la picota a 1600 pavos ok nada mal nada mal es quien marcha con su mochila tiene dos estilos de skin y su mochilita está curiosa 1500 pavos nada mal la picota bastones fluorescentes por 800 por acá meneo máximo por 500 pavos y su música before you ok nada mal por acá tenemos lote de marshmallow aunque es la skin la picota su belicita muy facher o hizo la venta que está muy hermosa porque si no me confunde esto no te puede costar como 2000 pavos por el 2300 pavos 2000 pavos estaría muy 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 comprable ok y pues a mí me sale 1300 porque ya tengo dos objetos de 4 ok skin marshmallow 1500 pavos con dos estilos ok muy bonito la picota 800 pavos con su segundo estilo doradito por acá marchando por 500 pavos a la elita melo delta que tiene un segundo estilo que ahorita lo van a ver y está negrito que este si tira una facha pero igualmente el blanco está muy bueno por 500 pavos vale totalmente la pena sección de destacado tenemos muñeco de prueba con su mochila todos tienen un segundo estilo en negro la picota igualmente un estilo en negro y su camuflaje por acá por 300 los palitos sabéis para que skin castor con su mochila tienen cuatro estilos que es el mono normal uno de fuego uno de hielo y otro del cubo kevin si no me confundo que así se dice y pues eso nada mal por 500 pavos está bueno por acá tenemos a el mira el mira tú también miras porque igualmente tiene cuatro estilos nada mal que la picota del lance hechizos por 800 pavos alenta a las mágicas por 1200 por acá etérea con su mochila la mochila si está muy curiosa por 1200 pavos está bien ok la picota báculo de batalla 800 pavos perrete con su mochila que el perrete tiene tres estilos y no si tres estilos nada mal por acá la picota 500 pavos camuflaje 300 pavos 6 en diario tenemos el jagger con su mochila protector pollo con su mochila vuelta sexy por 500 pavitos picota arietes ácidos y su segundo estilo camuflaje estado zen y por último ven aquí por 200 pavos ok esa fue la tienda de hoy todo esto pues se repite se repite y ya saben como siempre el código eléctrico en la tienda del fornay